A casi 16 meses desde su aprobación, más de 71.000 pandilleros y colaboradores capturados ha dejado como resultado la operatividad de las fuerzas de seguridad bajo el régimen de excepción. Un promedio de 12.500 pandilleros ya guardan prisión en el SECOT, de donde nunca podrán salir para continuar con su accionar criminal. A esta fecha son un poco más de 71.776 los pandilleros que han sido detenidos dentro del régimen de excepción, esta guerra frontal en contra de las pandillas. El plan de seguridad integra varios componentes, que también incluye la coordinación con otras naciones de la región e incluso de otros continentes, hacia donde los pandilleros hayan intentado huir de la justicia. Gracias a esa colaboración efectiva pudimos traer, retornar, para someter a la justicia salvadoreña a varios pandilleros que se habían ido huyendo para Costa Rica, para Nicaragua, para México y Guatemala, pues que siempre tenemos una actividad muy cercana. El régimen de excepción en conjunto con el Plan Control Territorial, no solamente ha debilitado a los pandilleros, sino también a los demás grupos de crimen organizado. Hemos generado una lucha frontal en contra del narcotráfico internacional, el regional y el narcomenudeo nacional. Esto ha generado en los cuatro años del Plan Control Territorial más de 32.400 kilogramos, que son como 32.4 toneladas de droga. Lo incautado solo en droga asciende a 710 millones de dólares en el mercado, pero a esto se le suman vehículos, motocicletas, armas de fuego y otros artículos que utilizaban para cometer delitos. Isabel Ramos, Noticiero El Salvador. Gracias a las estrategias de seguridad que impulsa el gobierno del presidente Nayib Bukele, el mes de julio continúa sumando días sin homicidios, lo que se traduce en mayor tranquilidad para la población. La estrategia más exitosa en materia de seguridad que lidera el presidente Nayib Bukele permite que los salvadoreños vivan en un ambiente de total tranquilidad, ya que con la detención de miles de terroristas, la población ha dejado de ser víctima de las pandillas. El Plan Control Territorial y el régimen de excepción mantienen una tendencia a la baja en homicidios. Por ejemplo, en julio se contabilizan 16 días sin asesinatos, de los cuales 8 son consecutivos. Solo en lo que va de la gestión del presidente Bukele se mantiene el registro de 412 días sin muertes violentas, de los cuales 303 durante el régimen de excepción. Este año, enero cerró con 22 días con cero homicidios, febrero con 21, marzo con 20, abril registró 24 días y mayo 18, junto con junio 21 días con cero homicidios. Con estos resultados, el 2023 se encamina a ser el año más seguro de la historia de El Salvador, superando por mucho al 2021 y 2022, que también cerraron con una reducción histórica de homicidios, lo que deja en evidencia que miles de salvadoreños han dejado de ser blancos de las pandillas. Luis Muñoz, Noticiero El Salvador La guerra contra pandillas continúa en marcha a fin de que ningún terrorista escape de la justicia. La estrategia integral permite continuar con la tarea de acabar con el remanente de las estructuras terroristas. De día y de noche, las 24 horas del día, trabajan arduamente las autoridades para poner fin a la acción criminal del remanente de las pandillas. Por ejemplo, elementos de la Fuerza Armada ubicaron en La Paz a Luis Murales de la MS-13 de la clica Rosarios Locos Salvatruchos. El ministro de la Defensa, René Merino Monroy, informó que este criminal se dedicaba a la venta de droga para ejecutar actividades ilícitas en la estructura criminal. Otro pandillero de la MS-13, identificado como Efraín García, fue ubicado en Ilopango, San Salvador, donde se encargaba de quitarle la paz a la población honrada por los diferentes delitos que cometía. Este sujeto fue entregado a la Policía Nacional Civil y posteriormente será puesto a las órdenes de los tribunales para ser procesado por el delito de agrupaciones ilícitas. Además, elementos de la Fuerza Armada lograron dar con el paradero de Gilberto de Jesús Bayona, alias el Messi de la pandilla 18, que se encargaba de la venta y distribución de droga en San Pedro Nonualco, La Paz. Este terrorista se enfrentará a la justicia salvadoreña por el delito de agrupaciones ilícitas y lesiones. Esta es una garantía más que las acciones ejecutadas por el gobierno continuarán hasta acabar de una vez por todas con las pandillas. Julio Solís, Noticiero El Salvador. En más información, continúan las investigaciones en torno a la red de estafadores en su mayoría de nacionalidad colombiana. Las 110 personas capturadas serán procesadas en territorio salvadoreño, mientras las autoridades se encuentran en búsqueda de más personas cuyo estatus migratorio y su permanencia en el país sea irregular. El plazo para esta red de colombianos, esta organización criminal, gota a gota, expiró el día viernes y naturalmente ya estamos activados con nuestra dirección general de migración, policía, con el apoyo de la Fiscalía General de la República y andamos generando una gran actividad a la búsqueda de estos miembros de esta organización criminal. Por otro lado, Milagro Navas es señalada en una nueva auditoría de la Corte de Cuentas por el uso irregular de fondos públicos en 2017, cuando era presidenta de la Corporación de Municipalidades. La alcaldesa de Antiguo Cuscatlán no ha podido justificar el uso y destino final de más de 573.847 dólares. La auditoría de la Corte de Cuentas de la República ha sido clara que esos fondos los recibió la Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador, Comúres, de parte del Ministerio de Hacienda, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017. En el informe practicado por el ente Contralor, se detalla que el gobierno realizó 12 transferencias a Comúres en 12 cuotas mensuales que rondaban los 26.902 dólares con 57 centavos y 63.745 en cumplimiento a las asignaciones que estaban programadas en el Presupuesto General de la Nación del año 2017. La Corte de Cuentas señaló que el Consejo de Directores, la Junta Directiva, el Director Ejecutivo, la Coordinadora Financiera, la Encargada de Pagos y Tesorería y el Contador de Comúres no han presentado documentación que justifique el uso de 573.847 dólares con 57 centavos, por lo que, al no justificar el destino final de los fondos transferidos por el Ministerio de Hacienda, la entidad de municipalidades no está siendo transparente en su gestión y utilización de este dinero, señala el informe de auditoría. Milagro Navas, actual alcaldesa del Partido Arena de Antiguo Cuscatlán, que competirá en las elecciones de 2024 su décimo tercer periodo como funcionaria, solo que esta vez compite por el nuevo municipio de la Libertad Este. Era quien ejercía como presidenta de la cuestionada Corporación de Alcaldes Comúres. Walter Morán, Noticiero, El Sino.